Dicen, el gran canal francés, y aquí está, y aquí está, los Zunis Dicen, ey, ey, y los Zunis, los Zunis, los Zunis, los Zunis, los Zunis Dicen, ey, y los Zunis, los Zunis, los Zunis, los Zunis, los Zunis, los Zunis Dicen, ey, y los Zunis, los Zunis, los Zunis, los Zunis, los Zunis, los Zunis Dicen, ey, y los Zunis, 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 los Un besito, un besito, un besito, un besito. Nueva generación, amor perfecto. Arriba y la mano es arriba. Parece que es el final, el final de nuestro amor. Yo no quiero ni pensar en adiós, no adiós. El día que te conocí, no lo irás para mí Y ahora quieres terminar este amor Este amor Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Y ahora vamos a abrir, arriba el manillo Y arriba el manillo Y escúchame mi amor Nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por vida te amaré Y esa bandilla, 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 bandilla Quiero ver el río que más alegre, saltamos Saltamos, saltamos, arriba, arriba, salgo, salgo Y un río que más alegre, de por vida te amaré Y un río que más alegre, de por vida te amaré Y un río que más alegre, de por vida te amaré Y un río que más alegre, de por vida te amaré Y un río que más alegre, de por vida te amaré Y un río que más alegre, de por vida te amaré Y un río que más alegre, de por vida te amaré Y un río que más alegre, de por vida te amaré contigo, pero quiero que sepas que te vas conmigo, calor mi amor, no estarás tan sola, te dejo mi retrato y te dejo una nota, porque te quiero mucho, pronto volveré, porque te quiero mucho, siempre te amaré, porque te quiero mucho, pronto volveré, porque te quiero mucho, siempre te amaré. Triste estaré cuando no esté contigo, pero quiero que sepas que te vas conmigo, calor mi amor, no estarás tan sola, te dejo mi retrato y te dejo una nota, porque te quedo mucho, pronto volveré, porque te quiero mucho, siempre te amaré, porque te quedo mucho, pronto volveré, porque te quiero mucho, siempre te amaré. Porque te quedo mucho, pronto volveré, porque te quiero mucho, siempre te amaré, porque te te quedo mucho, siempre te amaré. Un abrazo droga y siempre te amaré. ¡Eso, oh, oh, oh! ¡Eso, oh, oh!